De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Último, último día del mes de marzo Llevamos en el tercer mes del año 2023 ¿Quién dijera hermano? ¿Quién dijera? Bueno, y me han pedido que como ya se acerca Semana Santa Que les haga un repasito de los ayunos Los principales ayunos que ayudaron tanto Y esas tentaciones de Jesús también Para que nos fortalezca, para que nos dé ánimo Nos dé ánimo, que podemos nosotros salir adelante Que Satanás no nos venga así como metete, catete y acusete Como decía nuestro padre Harry, que en paz descanse Ya que está ahí, no, si no puede, no Mira lo que hiciste hoy, mira, mira ahí Que no nos sale nada, quédate ahí Ya, y yo me voy deprimiendo Así que hermanos queridos, por ahí ¿Qué podemos recordar? Aquí en la toquita Podríamos ver los enojos, que son cosas diarias Diarias Y le pedíamos que el Señor nos llene de paciencia De mansedumbre ¿Cuántas veces nos enojábamos el día 20? Vamos al día, que bien, perfecto La quejumbre Pasó quejándome, que frío, que calor, que hambre Que tanta cosa, hermano querido, que me miran, que no me miran Que me dijeron, que no me dijeron Que decía nuestro querido padre San Agustín Padre no sana, a lo mejor va a llegar Pero nuestro querido padre Agustín Que en paz descanse Nuestra vida la tenemos de quejanza Y nuestra vida tiene que ser de alabanza Y le pedíamos al Señor que nos ayudara a apreciar las maravillas de la vida Todo lo que nos regala, todo lo que teníamos Hermanos queridos, fuera Ya, la mentira Que nos tienen envueltos Satanás es el padre de la mentira El padre de la mentira que nos dice No, si una mentira chiquitita no se nota Es piadosa No, ¿cómo le vas a decir esto? Hermanito querido, no hay mentira chica, grande Piadosa, no piadosa, verde, azul, no sé Es mentira Y si es mentira, el padre es Satanás Y depende de ti ¿Qué dijo el Señor? La verdad te hará libre Vamos, yo soy la verdad Soy el camino, nos dijo el Señor Entonces, frente a la mentira Asumamos Asumamos que hice algo malo Asumamos que dije algo Entonces tengo que mentir para que no me reten No, hermano querido Asumamos Digamos la verdad Sí, fui yo Me equivoqué Disculpa Y ahí te cambia la vida En el abrazo fraterno Y no que tenemos que andar siempre para abajo Y el Jesús Tres veces fue atentado Sí, tres veces Uy, ¿no es cierto? Convierte estas piedras en pan Para que comas No solo de pan vive el hombre Ya después le dice Vamos, tírate Todo esto va a ser mío Amame Amarás solo al Señor Y por último le dice Mira, tírate de aquí Porque los ángeles van a venir Así dice la Escritura Y el Señor le dice No tentarás al Señor Tu Dios Dice también la Escritura Así que hermano querido Esta palabra de Dios Nos ayuda Para sacar Y poder Ayunar Ir sacando Todo esto Ah Estas Yayitas que tenemos Para poder llegar con el Señor Ahí a los pies de la cruz Y resucitar con Él Y cuando venga la tentación Aquí El Señor está conmigo Por lo tanto Chao Chao tentación Así que No tentarás al Señor Tu Dios Llamarás al Señor Solo a Él A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios A su bendito nombre A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios 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 A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria A su bendito nombre A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito A su bendito nombre Sea la gloria Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor Sea todo el honor A su bendito nombre Sea lo bendito nombre A su bendito nombre El honor A su bendito nombre Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Gracias por ver el video